Pero fíjate, yo creo que se ha pasado un poco, porque a Sánchez aún no le ha dado tiempo a hacer los desmanes que hizo Zapatero ni los que hizo Rajoy. No le ha dado tiempo. Podemos creer, intuir cuáles son sus intenciones, podemos presumir, pero hombre, compararlos con... no porque no le ha dado tiempo a hacerlo. De hecho, él ha dicho recientemente que con el Partido Socialista nunca habrá independencia de Cataluña, nunca... lo ha dicho hace poco, ¿no? ¿Nos está mintiendo? No lo sé. Pero al fin y al cabo, el Partido Socialista es una familia. Es una familia que vive del sistema. Y no le van a permitir a Sánchez hacer tontería y poner en riesgo a esa familia. Porque es que todo aquel que quiera poner en duda la unidad de España, nunca va a ganar las elecciones. O por lo menos no va a gobernar. Pero ahora mismo las encuestas le están dando a Sánchez, que va a ganar las elecciones, directamente la gana, y que va a poder de nuevo gobernar si repite o reedita el pacto con los totalitarios. Yo no... yo ese panorama ahora mismo, por los datos que tengo, no lo veo. Sí veo que puede ser la lista más votada, porque Podemos... ha sido un fraude para muchísima gente de izquierda. Y, lógicamente, se van a volver al PSOE. Pero yo no veo que puedan juntar esa mayoría. Yo a día de hoy veo una mayoría más bien parecida a la que hay en Andalucía, pero con los colores cambiados de posición.